Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 12 de TF Simulator. Miren lo que veo cuando apenas entra el juego y me spawneé acá en el pawn shop. Y me aparece esto. Comprar camioneta por 35.000. Acá está la camioneta esta. Debe tener muchísimo espacio atrás. No sé si se puede abrir. Ah, sí se puede abrir. No se ve mucho. No tengo la linterna, pero seguramente ahí podamos poner pila de cosas. A ver si me deja entrar. No me deja entrar, pero bueno. O sea, cuando le doy el botón ahí de entrar no interactúa. Bueno, teníamos que subir dos niveles. Si no mal recuerdo. Estamos en nivel... No, un nivel más. Nada más. Ok. Para llegar a... Esto. Aparatos electrónicos. Necesito dos puntos. Ah, ya tengo tres. Ok. Así que hasta podría ponerme otra cosa. Pero bueno. Necesito el level 20 sí o sí. Aunque podría subirme un punto de esto también. Pero bueno. Vamos a dejarlo así por ahora. Este... Bueno. Vamos a ir a robar algo. Vamos a ir a robar algo, obviamente. Barrio Rico. Ok. Vamos hacia allá entonces. Ok gente, decidí que no voy a ir al barrio Rico porque tengo algo que quiero hacer, algo pendiente. Y es en la familia Johnson, en la casa 102 del barrio inicial. Hay un momento de la noche, a partir de las 9, que queda la casa libre. Pero, lo que pasaba en esta casa es que no se puede entrar en la noche porque las ventanas están cerradas y la puerta solo se abre con la llave. No se puede forzar. Entonces, lo que quiero hacer es entrar de día, no sé a qué hora podría hacer, quedarme encerrado en el armario y ahí poder, no sé, esperar a que se vayan todos y ahí empezar a robar. O sea, eso es una idea que la tenía para hacer y que nunca lo hice. Entonces, lo voy a hacer ahora porque ya de ahora más seguramente estemos siempre en el barrio Rico. Y como necesitamos hacer un robo bueno para subir de nivel, yo creo que podría ser una buena oportunidad de intentar eso. Bueno, voy a dejar el auto en un parking. Es más, tengo que dormir. Pero bueno, igual voy a ver si se vea... No, no se va a ver nada a esta hora. Así que voy a dormir. Voy a dormir hasta las 7. Porque quiero ver qué pasa en el día. Y ahora tengo que ir a la 102, que está... Hacia allá. Ok, cerramos la puerta. La 102. Quiero ver, si sale bien esto, podría ser muy bueno. Porque me voy a robar todo en la noche. No hay nadie, absolutamente nadie, en la noche. Acá está la familia Johnson, la 102. No sé si se acuerdan de esta casa, que entrábamos por ahí, entrábamos por la ventana del vidrio. Y listo. El tema es que en la noche no se puede, pero es cuando no hay nadie. Quiero ver si puedo entrar ahora. En una de esas podría conseguir la llave. En una de esas podría conseguir la llave. Si llego a conseguir la llave, vengo en la noche tranquilamente. Pero el tema es que siempre está ahí la gente. No hay manera... De entrar... Sin que te vean. Están siempre ahí. No sé si habrá... Están ahí. Y la llave debe estar ahí, donde están ellos. Así que no sé. No sé cómo... Cómo hacer... Para conseguir la llave, digo. Aparte tengo dos trabajos acá, que los podría... Uh, es un policía, ¿cierto? Es verdad. ¿Se acuerdan que ya me había arrestado una vez? Así que bueno. Lo que voy a hacer... No sé a qué hora es que bajan la persiana. La cortina. Tengo que venir antes y... Y como ves, y colarme en la casa. Seguramente a las... No me voy a arriesgar. Iba a decir las 7. Pero voy a dormir hasta las 6 de la tarde. Ahí voy a entrar a la casa. Y me voy a encerrar en un armario. Lo voy a intentar. Ahí está el tipo durmiendo. Nunca me había dado cuenta. Ok. Perfecto. 102. Vamos corriendo rápido. Si llega a salir bien esto... Qué bien que va a estar. A ver si no bajaron las ventanas. Las... No, no las bajaron todavía. Hay que tener cuidado con el policía este. Que está tremendo. Cuidado. No, no te puedo creer. Estoy a punto de romper la ganzúa. Y es la única que tengo. No. Ay, la puta madre. Me detectaron encima. Este tipo que me mira sospechosamente. Andate. Andate porque te mato. Andate porque te mato. Y aquel de allá también va a pasar. Estoy con mucho peligro de fallar la... La cerradura. Si fallo la cerradura la cago. Y tengo que volver a casa. Y no me vale tiempo de hacer todo. Y aparte se están por ir. Tengo que hacerlo ya. Bien, 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 bien. Me dio que escucharon el ruido, me parece. Y por eso se pusieron los signos esos. Ahora. Si logro entrar, me escondo en el armario. Tengo que hacerlo rápido porque van a venir a cerrar las ventanas. O sea, las cortinas. Ok, ¿estamos dentro? No. 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 ¿No se puede cerrar la ventana? No sé. No se puede cerrar la ventana. Yo creo que se van a dar cuenta entonces. No se puede cerrar la ventana. Ay, ¿y cómo hago para pasar? El tipo este me ve y me... Me arresta. Porque es policía, hijo de puta. Ok, pasó. Ok, esta es la idea. Ustedes ven ahí arriba que están las barras azules. Ahí es cuando se van a ir los tipos de la casa. Uy, justo pasa por acá. Creo que se va el policía de la casa. Y queda la mujer sola. Bueno, yo digo que es policía porque tiene arma. O no sé. Y ahora tenemos que esperar muy poco tiempo para que se vaya la mujer. Muy poco tiempo. Y cuando se vaya esta mujer tengo la casa absolutamente para mí. Después tengo que ver si consigo la llave para entrar de noche cuando quiera. Y poder robarme todo. Creo que en la caja fuerte de esta casa no hay nada. Ya la habíamos robado y creo que no se regenera nada. Los trabajos que tenemos que hacer son romper sus platos. 400 dólares. Y romper o robar elemento decorativo. 400 dólares. Creo que las dos cosas las vamos a romper. A ver, ¿qué hace la mujer? Está haciendo movimientos. Igual todavía no se va. Quedan unos minutos. Son 20 y 53. O se va a las 9 o se va a las 10. Yo creo que se va a ir a las 10. A ver, ahí se levantó. Puede ser que se vaya ahora a las 9. Genial, 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 se fue. Se fue y está todo cerrado a las ventanas. Ya no podemos escapar por las ventanas. No hay manera. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la llave. Encontrar la llave porque va a ser la única forma de escapar de la casa. Un teclado. Vamos a romper los platos. No sé si serán estos. Sí. Y un elemento decorativo. Que, bueno, ya veremos qué es. Qué puede ser. Acá hay una... Uy, pensé que había alguien. Acá hay una Xbox. Me la llevo. Llevo los controles. Un jarrón. ¿Un elemento decorativo podrá ser esto? No. Ah, acá. Ok. No sé, capaz de valer mucha plata eso y lo terminé rompiendo. Pero bueno. Un teléfono. Bloqueado. Vamos a tener que hacer el trabajito de desbloquear lo que me gusta tanto. Está muy bueno eso. A ver acá. ¿Dónde mierda estará la llave? Acá tenemos un garage vacío. ¿Esto qué es? Ah. Una caja o algo. Llave de la puerta principal. Genial. Tenemos la llave de la puerta principal. Esa era la que estaba buscando más que nada en este momento. Teléfono. No hay nada por acá. Vamos a cerrarle todo porque en una de esas capas que ni se dan cuenta. Uh. Platita. Genial. Eran dos billetes de 50 dólares, creo. A ver qué tenemos por acá. La olla no vale nada. Esto tampoco. Me voy a borrar espacio. El microondas sí. Ah. Ya no tengo espacio. En serio. Déjame ver si tengo... Ya tengo el máximo de mochila. Ok. Yo tengo el máximo de mochila. Y no sé... Ah. Otra cosa. Puedo acercar el auto. Puedo acercar el auto. No sé si puedo abrir esto. Lo puedo meter acá al auto. Lo que se me está ocurriendo es meter el auto mío ahí. Y guardar cosas adentro de... No sé dónde está el auto mío. Ah. Acá en este parking. Eh. Dejo el auto ahí adentro. Guardo cosas adentro del auto. No sé cuánto tiempo tendré, la verdad. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Aparte, es un policía el tipo. Así que... Hay que tener mucho cuidado. Tampoco me la puedo jugar tanto. 102. 102. Ahí estamos. No te puedo creer. Se dieron cuenta de lo que pasó, ¿no? Me imagino. Yo no te puedo creer. Acabo de matar a alguien. O, no sé. Atropellarlo. Nunca había atropellado a nadie en el juego. Y lo vengo a hacer ahora en este momento. Eso cancela todo. Es como que te hubiera agarrado la policía. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, voy a... No sé si ustedes quieren ver esto de vuelta o no. Bueno, después voy a... Lo voy a comentar. No sé si lo voy a recortar. Del video original. Ay, no. Está medio peligroso. Otra vez lo de la ganzúa. Bien, la abrimos. La abrimos, la abrimos, la abrimos. Ok. Voy a intentar entrar. Y... ¿Cómo es? Hacer lo mismo. Escondernos hasta que se vaya la gente. Bueno, sí. Seguramente esta parte la incluya. Hasta que se vaya la gente. Bueno, vamos a escondernos. Y... Voy a hacer un corte ahora... Voy a hacer un corte ahora sí. Hasta que se vaya la gente. Y cuando se vaya la gente abrimos el garage. Trato de meter el auto en el garage. Sin matar a nadie esta vez. Y bueno, vamos a ver si nos da el tiempo de robar todo y hacer los trabajos también. Ok, gente. Está a punto de hacer las nueve. Y es a la hora que se va esta mujer. Ok. Vamos a aprovechar cada segundo. Vamos a ir hacia la parte de garage. ¿Todavía no se fue? Ahí se fue. Vamos a agarrar la llave. Vamos a abrir esto. Y vamos a ir a buscar el auto. Espero no atropellar a nadie, por favor. Estaba pensando también que no sabemos si vienen en la noche. Ojalá vengan en la mañana. En realidad no creo que vengan en la mañana. Voy a tener muy poco tiempo y es muy arriesgado esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. Listo, acá... Uy, casi atropelló a la misma persona. Casi atropelló a la misma persona de vuelta. Ok. Ahí vamos. Ok. No sé si puedo pasar. Sí, sí puedo pasar. Vamos a abrir la puerta trasera. Y vamos a ver qué podemos robar grande. Ah, vamos a hacer lo de los platos. Me olvidé. Acá. Platos rotos y mierda rota. Perfecto. Teléfono. Nada interesante. Acá parece ser. No sé dónde será el cuarto de esta gente. Esto me lo llevo. El microondas también me lo voy a llevar si me deja. Acá es donde estamos siempre. Esto me lo podría llevar. No sé. Con cualquier cosa lo tiramos después. Ah, la Xbox. ¿Dónde era que estaba? Acá. No. Acá. Acá. Ok. Ya estoy lleno. Vamos al auto. Y vamos a dejar las cosas. En la caja. Teléfono. Línea fija. Microondas. Jarrón. Consola. Eh, no me deja. No me deja poner más cosas. Total 14 de 15. Ok. Ah, por el peso es. Bueno. No me deja poner más nada en la caja. Vamos rápido. Porque si se termina la barra azul. Después en la parte de gris. No sabemos qué puede pasar. No sabemos si la gente viene o no. Acá había plata hoy. Sí, eso es. Agarra el otro billete. Ahí está. Me podría llevar el cuadro. Porque no sé si hay otra cosa grande. Lo voy a dejar atrás en el auto. Si llega a haber otra cosa mejor. Lo saco. Pero. Así creo que está bien. Y reviso de vuelta acá. Pero me parece que no hay nada. No. Acá no se ve muy bien. Está medio oscuro. Creo que no hay más nada. Ah. Cierto que dejé cosas en el auto. Y puedo robar un poco más. Las botellas de vino. No sé si valen mucho. Pero bueno. Y acá. Que nunca revisé. No creo que haya nada interesante. Un cuarto del niño. No. Ok. Había algo ahí. Ok. Le robé los ahorros al niño. Terrible y mala gente. Esto también. Está todo muy... Oh. Ah. Era un ratón. Pensé que era un teléfono o algo. No hay una notebook. No hay nada. No voy a perder tiempo en esto. Uy. Ya estamos en la parte gris. Ya estamos en la parte gris de la... Y parece que no vienen todavía. Pero bueno. Igual me voy a ir. Porque creo que no hay más nada para hacer. Creo que no hay más nada para hacer. Y me voy. Te dejo la puerta abierta. Total. Ya te robé todo. Nos vamos. Bueno. Creo que esto es un excelente robo. Como para subir de nivel. Aparte vamos a conseguir bastante dinero. Voy a ir directo a... Dejame pensar. Podría ir a casa. Si. Vamos a ir a casa. Porque... Quiero vender todo lo posible en Black Bay. Uff. Me salió un logro. Sneaky... Sneaky sneak. Algo así. O sea. Algo muy sigiloso. Algo así. Nos robamos pila de cosas. La mejor puntuación. Y creo... No me fijé si subí de nivel. Sí. Subí de nivel. Ok. Vamos a ver qué podemos vender en Black Bay. Black Bay. Nada acá. Pieza de coche. Estaba viendo que las piezas de coche... Cada tanto van a pedir algo. Y de lo que tenemos en el desguace... Lo vendemos. Tenemos que entrar cada tanto y aparece algo nuevo ahí para vender. O eso es lo que pienso. Tetera 16 dólares. Quiero saber si vale lo mismo más o menos en lo de Rick. Así que me voy a acordar. Tetera 16 dólares. Me voy a poner un punto en tasación. Tazación nivel 3. No subimos de nivel. Seguimos siendo nivel 9. 19, digo. Tazación nivel 3. Vamos a lo de Rick. ¿Cuánto era que valía la tetera? 19. No. Me mezclé con los niveles. Entonces no sé. Otro. Cocina. 16. Ok. 16 la tetera. A ver cuánto me paga Rick por eso. Casa de empeños. 16. 16 la tetera. Sacamos el cuadro. Welcome back. Welcome back. Tomá. 16 la tetera. Tetera 8. Sí. Sí. O sea, la tetera no se la voy a vender. Y como lo demás no me lo pude vender en Black Bay, se lo voy a tener que vender a Rick. Ratón. Cuadro. Xbox. Mando. Otro mando. Jarrón. Tetera no, amigo. Jarrón rojo. Tetera no. Vino. Y vino. Ok. Y tengo más cosas en la caja. Tengo más cosas en la caja. Teléfono, línea, microondas y jarrón. Ok. Microondas. Estoy pensando que alguna de estas cosas podría venderlas en Black Bay. Capaz. Y más caro. Así que vamos a casa. Igual tenemos que desbloquear el teléfono. Tenemos que desbloquear el teléfono. Así que vamos a hacerlo ahora. Dios. Esta escalera. Ahí está. Teléfono. Seleccionar. Bajamos por acá. Por acá. Bajamos por acá. Subimos por ahí. Bajamos por acá. Y. Ah no. Me equivoqué. Eso sería así. Ah ya encontré la solución. Tengo que darle vuelta a esto. Ah no. No encontré la solución todavía. Así. Ahí. 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 Capaz que es el camino más largo del universo. Eso pero. No. No funciona tampoco. Me gusta porque está más complicado. Ahora vamos a probar. Así. Así. Ahí. Perfecto. Está muy bueno esos jueguitos. Me gustaría hacerlo siempre. Pero bueno. Eso no deja tanto. A ver qué podemos vender en Black Bay. Vamos a priorizar siempre Black Bay porque se venden las cosas más caras. O sea me pagan más. Vendemos la tetera. Es lo único que puedo vender en Black Bay. Ok. Todo lo demás entonces a venderlo a lo de Rick. Y tenemos que volver a hacer un robo. Tenemos que volver a hacer un robo para subir ese nivel que no pudimos. Bienvenido de vuelta. Sí. Tomá. 22, 90, 1,200. Ya tenemos 21,900. El paso siguiente va a ser también comprar esto. 35,000. Así que tenemos que ahorrar dinero. Ok. Vamos a. Vamos a ir al barrio rico. Porque ya que tenemos que hacer un robo. Vamos a hacer un robo que nos dé bastante dinero. O vamos a intentarlo por lo menos. Y vamos a intentar acercarnos al precio de la camioneta. Y también subir el nivel obviamente para. Para poder seguir avanzando. No sé qué información tengo del barrio rico. De alguna casa. Notas. 201. Y esta casa. 204. Ok. Vamos a ver en la 201. Que está acá. Al lado del parking. Vamos a aterrizar. Aterrizar. A estacionar. Ni que tuvieron el helicóptero el tipo. Ahí. Lo dejamos de. De espalda. Ok. No hay nadie. Vamos a aprovechar. Este es un horario desconocido. Así que. Puede haber gente. Como no. En la casa. Si hay gente. Ok. Eso nos sirvió para saber que hay gente. Igual no podemos entrar. Ahora que me estoy dando cuenta. Porque es de noche. No hay manera de subir al segundo piso tampoco. Alguna enredadera o algo. No. Ok. Igual tenemos el parking acá al lado. Vamos a esperar a que sea de día. Y entramos. Me gustaría marcar a la gente. A ver si puedo abrir esto. Ahí están los tipos. Una lástima no poder marcarlos. Para ya saber el tiempo ese. Pero bueno. Vámonos. A dormir. Entonces. Sería. Hasta las. A ver si me deja ver el horario. Ahí. Bueno. Me fijo en el auto. Porque no me dice específicamente. Familia 102. Tengo que dormir hasta las. Ah. Acá hay una parte que no hay nadie. Ah. Pero es de noche. Ah. Podría ser la misma. Que hice en el otro barrio. Vamos a dormir hasta las 6. Vamos a dormir hasta las 6. Estamos al lado. Y voy a hacer lo mismo. La misma estrategia. Entro. Si puedo. Me escondo. Espero que no haya nadie en la casa. Me robo todo. Ok. Estamos a las 6 de la tarde. Vamos a entrar a la casa. Están. Ahí está la persona que falta. Hay uno afuera. Y uno que está a punto de irse. Así que. Es rápido lo que tengo que hacer. Dale. Abrí esto. La puta madre. ¿Por qué no abre? Ahí. Ah. ¿Cómo costó? Ok. Estamos dentro. Ahora no me puedo esconder. Acá. Sí. Acá me voy a poder esconder. Ok. Estamos escondidos. Ahí está la persona que falta. Ya creo que se va a ir. El tema es que va a llamar a la policía. Sí o sí. Porque nosotros entramos por la puerta principal. El tipo va a salir por ahí. Va a ver que está abierta. Y va a llamar a la policía. Eso va a ser una gran cagada. Y no me va a dar tiempo mucho de robar. Porque el tiempo es muy corto. Ahí se está yendo. El tiempo es muy corto. Voy a intentar robar lo que pueda y me voy. Porque lo que quiero hacer es subir de nivel. Listo. Ahí llamo a la policía. Voy a esperar a que se vaya la policía y continuamos. No. ¡Gracias!